Un ministro llegó a cierto pueblito ganadero y en la primera reunión que celebró y predicó el evangelio, Dios lo usó para la conversión de un muchacho. Al siguiente domingo era bautizado y testificaba gozosamente en medio de todos. Sus compañeros de escuela estuvieron presentes en su bautismo y al otro día en la escuela le preguntaban llenos de curiosidad para qué sirvió el bautismo. El muchacho les dio esta interesante explicación. Cuando nosotros encontramos entre el ganado animales que aún no han sido marcados con el hierro caliente, no sabemos a quién pertenecen. Es por eso que los llamamos brutos. Están vivos pero carecen de identificación y los marcamos para que todos sepan a quién pertenecen. Antes yo era bruto porque no sabía a quién pertenecía. Ahora pertenezco a Dios. Cuando me bautizaron, Jesús puso su marca sobre mí. Ahora tengo el privilegio de ser de su propiedad, pero también tengo el deber de servirle y serle útil en su obra. Amén. 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 Música Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva Música Al bautizarnos estamos reconociendo que hemos muerto con Cristo al pecado y al resucitar ahora vivimos para Cristo y somos de él por eso es inconcebible un cristiano que practique el pecado pues como puede un muerto pecar si ya está muerto Música 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 Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Música El que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado Música 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 Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Música Música En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán Música Música Enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma Música 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 Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara Pero Juan trató de disuadirlo Yo soy el que necesita ser bautizado por ti ¿Y tú vienes a mí? Objetó Hagámoslo como te digo Pues nos conviene cumplir con lo que es justo Le contestó Jesús Entonces Juan consintió Música ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán Enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre Él como una paloma También se oyó una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado Estoy muy complacido contigo El testimonio es que creemos que Jesús murió por nosotros que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos Por tanto creemos que nuestro viejo hombre fue crucificado y sepultado con Él y resucitamos con Jesús para andar en vida nueva El segundo testimonio es Al mundo Hechos 2 40 al 41 Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes ¡Sálvense de esta generación perversa! Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos Ustedes estaban muertos Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Él Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz El bautismo en la cruz en agua o cristiano lo estableció Jesús para toda criatura a todas las naciones Es evidencia de haber creído Por eso el que creyere será salvo y por lo tanto como consecuencia será bautizado Sin embargo no es algo mágico o milagroso no quita las inmundicias de la carne ni nos transforma Es para aspirar a una buena conciencia hacia Dios Al identificarnos con Jesús en su muerte sepultura y resurrección El bautismo en agua es un requisito básico para ser discípulo Es la inscripción a la escuela de Cristo de la vida diaria en el Espíritu Santo Jesucristo fue un hombre de autoridad De hecho Él dijo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Cuando hablaba la gente decía Este hombre habla con autoridad Él le dio autoridad a sus discípulos La gente reconocía que Él era un hombre de autoridad Él nunca decía Yo sugiero Quizás deberían pensar en ¿Podrían considerar? Siempre hablaba con claridad en sus mandatos Incluso lo que decía con sutileza sabía que tendría gran y mucho peso Él era el hijo de Dios Y dijo Toda potestad me es dada Así que siempre hablaba la verdad No hablaba dubitativamente No hablaba de manera que su mandato fuese opcional Siempre iba directo al grano Con claridad Porque pensaba en sus oyentes Quería que entendieran la verdad Y la siguieran Porque Él sabía que era lo mejor En cualquier situación Sin excepción Lo que deseo hacer Es solo decir Decirles exactamente Lo que enseña la Biblia No mi opinión Ni lo que piensan otros ¿Qué dice la Biblia? Luego usted decidirá ¿Haré lo que Dios dijo? ¿O simplemente lo tomaré A la ligera? El mejor comienzo Es con el bautismo De Jesucristo Porque Jesucristo Fue a Juan En el Jordán A pedirle que Lo bautizara Recuerda lo que dijo Cristo Para que cumplamos Toda justicia Es decir Para poder ser obedientes A mi Padre Celestial Debes bautizarme Para cumplir El requisito de Dios La segunda razón Era Que Jesucristo Venía a identificarse Con el hombre pecador Él nunca pecó Él era el perfecto Hijo de Dios Quien murió Por nuestros pecados Pero era la voluntad Del Padre Que Él caminase En medio de nosotros Durante esos tres años Y comenzó su ministerio Identificándose Con los pecadores Y la tercera razón Por la que vino Fue porque Era simbólico De lo que sucedería Cristo moriría Por nuestros pecados Sería sepultado Y luego resucitaría Y para que el Padre Diera su aprobación Mire lo que pasó Dice la Biblia Que los cielos se abrieron Ya sea que se despejaron Las nubes Lo que sea Y el Espíritu de Dios Descendió sobre Jesús Como una paloma Y luego El Padre dijo Este es mi Hijo amado En quien tengo Complacencia Ahora, mucha atención Jesús, el Hijo de Dios Fue bautizado Lo hizo por las razones Que mencionamos Y al ser bautizado El Padre Dio su aprobación Ahora Eso nos dice algo Muy claramente El bautismo Es muy Pero muy Significativo Si no lo fuese Jesús No se habría bautizado Más adelante Jesús le dijo a Sus discípulos Dijo Por tanto Esta bautiza Esta bautiza Me es dada en el cielo Y en la tierra Por tanto Id Bautizándoles Enseñándoles Aquí yo estoy con vosotros ¿Qué importancia Tiene el bautismo Para usted? Quizás aceptó a Cristo Como su salvador Hace ya un tiempo Y alguien le habló De ser bautizado Y respondió a usted Más adelante Tengo que pensarlo bien Tal vez Tal vez no ha sido bautizado O quizás Si lo fue Cuando era Muy pequeño Tal vez Salpicaron agua Sobre su cabeza O Alguien le roció el agua Pero en su mente Ya fue bautizado Deseo que veamos En este pasaje Y en otros Lo siguiente ¿Qué enseña la Biblia? Jesucristo O el apóstol Pablo ¿Qué enseña la palabra de Dios Sobre el bautismo? Lo primero y más significativo Es esto Que El bautismo Viene Escuche El bautismo viene Después de La salvación Después de nuestra regeneración Después de nuestra redención Después de nuestra justificación Es decir El bautismo Y la salvación No son lo mismo Ningún lugar De la Biblia Dice Que Al ser Bautizados Somos salvos Deseo que veamos Que hay muchas enseñanzas Erradas Que han sido enseñadas Por tanto tiempo Que muchos Las han aceptado Muchas Personas Han sido Engañadas Deseo que veamos Que la Biblia Es muy clara En que la salvación Debe Preceder Al Bautismo O este es nulo Así que veamos Varios pasajes Por ejemplo Veamos lo que El apóstol Pablo Escribió en Efesios Capítulo 2 Versículos 8 y 9 Muchas personas Lo saben De memoria Aquí hablaba De la salvación ¿Y qué dijo? Dijo Porque Por gracia Sois salvos Por medio De la fe Y esto no de vosotros Pues es don De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Luego dijo Que Dios Nos ha dado Dones Para servirle Él no dijo Bautícense Para ser salvos Cuando Pablo Y Silas Estaban en la cárcel Y el guardia Vino a ellos Tenía mucho miedo Porque hubo un terremoto Él les dijo ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Pablo les respondió Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Preste mucha atención Hay personas Que dicen Si los padres Son salvos Automáticamente Toda la familia Es salva Él no dijo eso Solo dijo Que al creer En Jesucristo El Hijo de Dios Somos salvos Y todos En su familia Pueden ser salvos También Si creen Que Jesucristo Es el Hijo de Dios La salvación Y el bautismo Son dos cosas Distintas Ahora La pregunta Es esta ¿Quién debe ser Bautizado? Y al Pensar en esto Y en lo que acabamos De decir Vemos que el bautismo Es solo para los creyentes De ahí surge La pregunta ¿Es bíblico Bautizar a los bebés? Pensemos en esto Primero que todo Diré Que Gracias a Dios Por los padres Que quieren que sus hijos Vayan al cielo Realmente Es su intención Se preocupan Por sus hijos Pero pensemos en esto Cuando se bautiza Un niño Ya ha creído En Jesucristo No Entonces ¿Por qué sus padres Lo rocían Lo ungen O le derraman agua? ¿Por qué lo hacen? Porque desean Dedicarle Su hijo A Dios Su interés Y su deseo Por ellos Pues Le aman tanto Que quieren asegurarse De que si algo Le sucediera Estará bien El único problema Con eso es este Es algo Muy engañoso Especialmente Cuando es parte De una iglesia Que enseña Que si se es bautizada En esa iglesia Será salvo Para siempre No hay ni un solo Versículo De la Biblia Que defienda Eso Ni uno solo Es la teología Del hombre La doctrina Del hombre Pero no es bíblico El bautismo Es para los creyentes Porque el bautismo Declara Que por nuestra fe En Cristo Nuestros pecados Han sido perdonados He muerto A mi vieja vida Esta es una nueva vida Y he decidido Seguir a Cristo Es un testimonio Público Otro asunto Es este ¿Cuál es el método? Bueno En la Biblia Vemos varios ejemplos De esto Jesucristo y Juan Bajaron a la agua Así que Cuando hablamos De las formas variadas De bautizar Algunas iglesias Rocían O salpican agua En los bebés O en los adultos Y luego Está el bautismo Por inmersión ¿Cuál es la manera Más bíblica? Veámoslo por un momento Hay quienes dicen Bueno Realmente no importa De qué manera Se haga el bautizo No importa Entonces ¿Por qué Juan Bautizó a Cristo? Por inmersión La palabra griega Que se usa Para bautismo Es bautizo La manera De ver El verdadero significado Es esta Cómo se usaba La palabra En los tiempos En que la gente Hablaba Ese idioma La usaban Para hablar De un barco Que se hunde O alguien Que se hunde En el lodo O alguien Que se sumerge Bajo el agua Es decir Bautizar Significa Sumergir Pensemos en esto ¿Qué le pasó A Cristo? Murió Fue sepultado Y resucitó De los muertos ¿Acaso rociar Comunica todo eso? ¿Uno no podría Rociar un poquito De tierra Sobre un ataúd? Lo sepulta Asimismo Al pensar En cuál es La manera Apropiada Jesús fue Bautizado Por inerción Si Jesús Lo ha ordenado Y me niego A hacerlo Si Él nos ordena Que hagamos algo Y no lo hacemos Podemos explicarlo De mil Modos distintos Pero la verdad Es que es Desobediencia Pura Es rebeldía Contra La voluntad De Dios Es un pecado Contra Dios Llámalo como quiera Pecado Rebeldía Desobediencia Y siempre Conozco Personas que dicen Tal vez sea verdad Pero no creo Que yo necesite Ser bautizado Porque Cuando Era bebé Ya lo hicieron Y creo que Eso es suficiente No lo está Vive en rebeldía Contra Dios Todopoderoso Quizás alguien Diga bueno ¿Acaso pretende Decirme Que no iré Al cielo Si no He sido bautizado Yo no diría Eso Se aceptó Genuinamente A Cristo Como su salvador Personal Y entendió Lo que hacía Y fue salvo Por la gracia De Dios Nunca cuestionaría Si va o no Al cielo Pero le digo Algo Todos esos años En los que Se negó A bautizarse Vivió En desobediencia A Dios Todopoderoso En desobediencia Gracias por ver el video